La verdad es que en mi anterior actividad como director de recursos humanos en IBM he conocido al despacho Cuatro Casas y siempre me ha parecido que es un equipo humano con una vocación y determinación por innovar impresionante. En el área laboral esta vocación, este ADN de este despacho indiscutiblemente ha apostado en esta ocasión para unir mucho lo que es la gestión de las empresas, la estrategia jurídica con la estrategia sobre las personas. Momento crucial en mi opinión para que unas empresas tengan éxito sobre esa competencia mundial, global en las que están inmersas. El incorporar personas con mi experiencia, que no hablo de mi persona en particular sino con mi experiencia, pues hace que en un mismo tema se mire también desde otra faceta. La faceta de transformar antes de empezar en la faceta de lo que es jurídicamente posible. Uniendo ambas cosas, la potencia que se le puede dar a un despacho de expertos, a un buen despacho de expertos jurídico, pues es enorme. Porque se miran las cosas de forma distinta cuando estás gestionando una empresa y todos sus problemas y cómo te crees capaz de hacer las cosas a la manera de enfocarle lo que es jurídicamente posible. Ambas deben de unirse y unir ese foco de estrategia jurídica acompasada con estrategia empresarial, en este caso de recursos humanos y además en materia de recursos humanos es más importante porque las estrategias deben de ser planificadas con mucho tiempo de antelación, con años. Lo jurídico no es fácil de transformar o por la vía jurídica lo que las empresas necesitan, pero lo que las personas necesitan o lo que las empresas necesitan de las personas todavía es más difícil de transformar. Por lo tanto, necesita tener visión a largo plazo y metodología para ir cumpliendo hitos. Yo creo que lo que espero aportar como profesional de 30 años de experiencia en recursos humanos es esa forma de ver las cosas desde el punto de vista de quien tiene el problema y que tiene que transformar organizaciones paso a paso. Gracias por ver el video.